Yo sé que tú no lo vives como nosotros, pero es muy grande. Normal, yo soy periodista y usted es el presidente del Madrid. No, soy periodista y ni no eres del Madrid, o sea que no entienden que las dos cosas. ¿Pero periodistas pueden ser del Madrid o no ser de ningún equipo? Sí, bueno, sí. Y cantar cuando es fuera de juego un gol o no. Cuando es fuera de juego, ¿eso será el árbitro? ¿El árbitro comentarista o no? ¿Comentarista puede decir si ha sido o no, repetirlo o no? Ah, claro, claro, por los árbitros.